Las empresas si vos no producís más que tu sueldo te van a echar porque el único motivo porque una empresa te va a contratar a vos como empleado es porque con tu trabajo estás produciendo para pagar tu sueldo y encima más plata que esa es la ganancia una empresa contrata empleados no porque lo tiene que hacer y es un costo, es como bueno tenemos que hacerlo, ok, hagamos este gasto no, no lo hace, mucho menos como para decir bueno tenemos que darle trabajo a la gente las pelotas, la empresa te va a contratar únicamente porque dice bueno este tipo le va a pagar un salario de tal vez no sé 10 dólares la hora y le voy a revender el trabajo que él hace a 100 o me le voy a pagar para que me ahorre un proceso que me está llevando mucho tiempo y el valor de ese trabajo que me va a hacer va a ser menor que lo que yo le voy a pagar de sueldo ese es el único motivo por el que alguien va a contratarte a vos como empleado porque quieren revender tu trabajo y hacer dinero con ello es así como funciona el sistema, por eso es que el negocio no está en ser un empleado que busque un trabajo el negocio está en tener empleados porque cuando vos entendés que podés revender el trabajo de los demás por un salario ahí es cuando verdaderamente entendés cómo hacer para volverte millonario porque no tenés límite a la cantidad de salario que podés revender por eso es que hay empresas que tienen miles y miles de empleados y no van a la quiebra ¿por qué? y porque están ganando plata con cada uno de esos empleados así como funciona y el momento que tu jefe se entera de que vos no le estás dejando suficiente dinero como para cubrir tu sueldo y dejarle ganancia te fuiste macho, te van a echar, así funcionan las empresas si a la empresa le baja la rentabilidad tu trabajo como empleado ahora de repente es menos rentable por eso muchos dicen no, entonces esto es malo porque le estás robando trabajo no, no es así porque vos como empleado en la misma empresa haciendo exactamente el mismo trabajo poniendo la misma hora de empleo, poniendo exactamente la misma hora de todo si la empresa tiene un problema porque se acabó el marketing le cayó la demanda o lo que fuere tu trabajo, tus horas de trabajo van a leer menos es la empresa la que hace que tu trabajo como empleado valga más te acuerdas cómo está estructurada una empresa te puede pagar tal vez más que otra no porque valoren más tu trabajo sino porque simplemente la empresa está mejor organizada y genera más guita ahí está el juego el juego está en armar empresas que permitan tomar salarios por ejemplo a 10 dólares la hora y revenderlos por más mientras mejor armada esté la empresa por más cantidad de plata pueden revender el mismo salario por ende más plata hace la empresa y más altos salarios puede pagar ese es el juego así como la que hace millonaria la gente porque ahí vos no tenés límites de horas ya no estás vendiendo tus 8 horas de trabajo diarias ya podés revender miles y miles de horas de trabajo sin ningún tipo de límites solo estás limitado por la cantidad de ventas que vos podés hacer entonces armar una buena empresa es lo que te va a permitir a vos escalar verdaderamente y hacerte millonario porque dejas de prender justamente de las horas ya estás revendiendo las horas de otra persona son otros los que ponen ese tiempo y si quieres aprender más de marketing y emprendeurismo que te va a hacer verdaderamente poder tomar el trabajo de los demás y revenderlo por más porque el marketing te va a permitir potenciar las ganancias de tu empresa tus sueldos y demás bueno si quieres aprender más sobre esto chequete el link de mi video que ahí te tengo algo que te va a explotar la cabeza nos vemos del otro lado